Basta de la guerra, basta, porque cuando dicen guerra, hasta estando en otra tierra, el corazón se nos basta, el odio es fuerte y aplasta, pero el amor es abrigo, Palestina eres testigo por nuestro calor estrecho, que Cuba abriéndose el pecho, parte la carga contigo. Mil propagandas despegan, como el que la infancia quiere, y cuando un niño se muere, los superhéroes no llegan, los juguetes que se riegan, no ven el dueño jamás, lo que pedimos es paz, y está la carne infantil pidiendo que un proyectil sea una estrella fugaz. Aunque el cielo mira gris como el que carga o acero, es más húmedo y certero el amor de este país, cae el cielo, sé feliz, manda la lluvia divina, que caiga la gota fina, que caiga más no poder, lo que no pueden caer son bombas de Palestina. Por eso, no sabrán de un Dios, a dónde van los difuntos...